Bueno, como coordinadora del proyecto sobre soledad de FATEC, vengo a explicar un poquito nuestra experiencia y en cuanto tiene de transformadora e innovadora. Yo hablaré más en el plano práctico más que en el teórico y científico como los ponentes anteriores. Nos consideramos esto una experiencia transformadora e innovadora porque nos proponemos actuar en el ámbito de la prevención de la soledad dentro del marco de los centros de mayores. FATEC, como Federación de Asociaciones de Gente Mayor de Cataluña, tiene acceso y relación fluida con los centros porque son sus asociados y por tanto los consideramos nuestros principales destinatarios. Como ya han mencionado los ponentes anteriores, está comprobado que las personas cercanas y la interacción informal son más efectivas para actuar contra la soledad que la atención asistencial. Nosotros aplicamos este principio de proximidad porque los que colaboramos en el proyecto también somos personas mayores. De manera que podemos crear, cuando vamos a un centro, podemos crear este clima de confianza en el que los destinatarios pueden sentirse identificados y podemos conectar más fácilmente porque ellos saben que nosotros conocemos sus problemas y confiamos en sus capacidades porque también son las nuestras. Creo que hay que remarcar esta palabra de capacidades. Tenemos que confiar en las capacidades de las personas mayores. Hemos vivido toda una vida, tenemos una gran experiencia a nuestra espalda y hemos aprendido muchas cosas. Quizá lo que nos falta es aplicarla o encontrar esto, el ecosocial. También somos una experiencia innovadora porque partimos de una iniciativa comunitaria desde la base. Es decir, desde los iguales a los destinatarios, no desde una óptica institucional o asistencial. Conocemos ese problema, podemos considerarnos una experiencia transformadora por los efectos beneficiosos sobre las personas en riesgo de soledad. Hablar de este problema en un entorno cotidiano como es el centro y normalizar la expresión personal de la propia soledad puede hacer que cambie esta visión a veces culpabilizadora, a veces vergonzosa que se puede tener tanto a nivel general como a nivel particular. No es extraño oír la expresión de que, bueno, si estás solo, pues será porque no lo aguanta nadie. Hablarlo y ver que los demás pueden tener el mismo problema y que no pasa nada. Podemos hablar de ello en una reunión y no pasa nada. En cambio, nos tranquiliza en este sentido. Integrar el tema de la soledad en las actividades normales de los centros puede ser un cambio con efectos sociales a largo plazo. Nuestro proyecto se llama Las personas voluntarias prevenimos la soledad porque partimos de dos premisas básicas, el voluntariado y la prevención. Esta última porque, como ya se ha hablado aquí, es la más efectiva al actuar en los estadios iniciales de la situación. Cuando se hace crónico ya es más difícil sacar a la persona de este círculo cerrado en que se encuentra. Y el voluntariado porque quienes trabajamos en este proyecto pertenecemos a una asociación de voluntarios y creemos en los efectos beneficiosos de esta actividad en cuanto a satisfacción personal y realización vital. Este proyecto lo empezamos a gestar hace cuatro años. Quedó parado, interrumpido, como tantas otras cosas, por la pandemia. Y luego los centros que primero tuvieron que cerrar y luego abrieron y funcionaron a medio gas necesitaron por lo menos un año para rehacerse y recuperar la confianza de sus asociados, de sus socios. Por lo tanto, nosotros también tuvimos que reorientar el planteamiento inicial y adaptarlo a las nuevas circunstancias, optando por la comunicación digital. Actualmente ya sí, ya hemos podido volver a los encuentros presenciales. Concretamente, el objetivo del proyecto es reducir las situaciones iniciales de soledad no deseada, creando una red de grupos en los centros de mayores para captar a personas en situación de soledad de su mismo entorno. Es decir, las personas de los centros conocen otras personas externas que pueden tener este problema de soledad. Entonces, se trata de primero detectarlas, luego intentar captarlas y luego integrarlas en sus actividades del centro. Y hemos elegido los centros como núcleo de nuestra acción porque, en primer lugar, son nuestros asociados y sobre todo son el punto de encuentro comunitario de la mayoría de las personas mayores. Allí socializan, encuentran acogida, formación y entretenimiento. Y son una oportunidad para vencer este sentimiento de soledad que pueden tener cuando llegan a casa y la encuentran vacía. Como fases del proyecto, establecemos contacto con los responsables y luego hacemos un seguimiento y orientación con reuniones, captación de las personas en riesgo y planificación de una actividad por estos grupos de los centros para atraer a estas personas e integrarlas no un día, sino ya al funcionamiento normal del centro. Hasta ahora lo hemos podido iniciar en seis centros de la ciudad de Barcelona y estamos pendientes de iniciar la formación a partir del cuarto trimestre. También se ha iniciado el proyecto en la comarca del Maresme y se han hecho gestiones en Manresa. Nuestra intención es extender el proyecto a toda Cataluña. También, como no, hemos encontrado dificultades en las sucesivas charlas que hemos ido haciendo. Hemos topado con el escollo de la pasividad de los asistentes y con la reticencia a la actividad de voluntariado, que es un problema que todas las asociaciones, al menos aquí en Cataluña, también manifiestan. Cada vez es más difícil encontrar personas que quieran hacer de voluntarios. A pesar de ello, seguimos adelante adaptando el proyecto a las diferentes realidades que vamos encontrando. Un poco en función de cada centro y de cada entorno, porque uno de los factores es que no es lo mismo el sentimiento de soledad o la situación de soledad en un pueblo pequeño de un entorno rural que en un barrio denso de una ciudad como Barcelona. Y, por último, señalar que nos damos cuenta de que la prevención no es un trabajo rápido que se pueda solventar en un año, que es una carrera de fondo que nos va a exigir más tiempo para poder evaluar los resultados. De todas formas, nosotros estamos convencidos de que el esfuerzo y el camino valen la pena. Espero que esté en el tiempo. Muchas gracias por vuestra invitación y, bueno, encantada de responder las preguntas.